Nosotros firmamos este protocolo específico en el marco de un convenio que tenemos con el nuevo hospital y particularmente este protocolo es con la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental que tiene como objetivo que los residentes puedan hacer su rotación en nuestro programa de prevención de consumos problemáticos que depende de la Secretaría de Bienestar. ¿Cómo surge la posibilidad de esta articulación, de este trabajo conjunto? Bueno, esta posibilidad surge a partir de un congreso que se hizo el año pasado desde la Facultad de Ciencias Humanas donde participó mucho el Departamento de Trabajo Social. Entiendo que estos residentes o que alguien del hospital ha participado de ese congreso y vio como posibilidad el programa de prevención de consumos problemáticos porque se había presentado una charla en ese congreso. ¿Cuál es la importancia de abordar las temáticas de salud mental, en este caso particular consumo problemático? Bueno, es una temática que está, digamos, surgiendo mucho la necesidad de dar atención no solamente en esta universidad sino a nivel general. De hecho el viernes dentro de lo que es la Red de Bienestar tenemos una reunión todas las secretarías de bienestar de todas las universidades donde abordaremos el tema de salud mental puntualmente. Es algo que está requiriendo mucha demanda, que hay una necesidad de atenderlo y bueno, tenemos que organizarnos en cómo empezar a hacerlo. Esto que estamos haciendo aquí y nuestro programa de consumos problemáticos que es una de las aristas que está relacionado con lo que es la problemática de salud mental puede ser en nuestra universidad como la piedra fundamental de lo que algún día puede ser un programa de salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!